Como alcalde de la ciudad de Ávila, quiero hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad y a la altura de miras que tenemos que tener todos los servidores públicos. Queda una última oportunidad para revocar la decisión adoptada por los partidos del pacto de los recortes. Y esa última oportunidad es que en el pleno del viernes, alguno de los tres grupos políticos, Partido Popular, Partido Socialista o Vox, se desmarque del pacto y cambie el sentido del voto, permitiendo que la ciudad y los abulenses no sufran las consecuencias de los recortes.